Prointer, climatización y energías renovables, patrocina Telenit. Abre los ojos, con el aire bueno de LG, como en casa, en ningún sitio. Y todo consumiendo lo mínimo. LG junto con Prointer, tu empresa instaladora de climatización y energías renovables. Ven, te asesoramos bien. Bienvenidos a Telenit en este jueves, en el que hemos conocido cuál es el reparto de competencias entre los concejales. Hay reestructuración de concejalías y creación de otras nuevas. Con Brumín se queda con Movilidad Urbana, Comercio Medio Ambiente y Desarrollo Rural. Y el alcalde crea las concejalías de Innovación y Administración Electrónica. También la de la Capatilidad Verde y la de Fondos Europeos. Héctor Díez asume la portavocía del Gobierno y mantiene sus competencias de limpieza y mantenimiento. Pero en la concejalía de Modernización de Espacios y Servicios Públicos. Hoy han concluido la campaña de excavación en la Alcudia y a raíz de los resultados, cobra mayor fuerza la hipótesis de que la dama de Elche fue escondida en el interior de una muralla de la ciudad íbera. El rector de la UMH estará esta noche en Telenit Entrevista para hablar de los retos de su mandato, la relación con la Consellería de Universidad y también con el Ayuntamiento, además de los problemas de la universidad como la negociación con la CAMP o la paralización de uno de los edificios que está en construcción. Y en el Elche Club de Fútbol a partir del 1 de julio el equipo ilicitano contará con 22 jugadores tras la llegada de los deditos y el atasco en la operación salida. Hoy es 20 de junio, es Corpus Christi y es uno de esos días que luce más que el sol. Vicente Bordonado Hoy ya con el viento de componente marítima, las temperaturas diurnas en el sur del Camdaels no han superado los 28 grados, para mañana más de lo mismo y temperaturas nocturnas que en la ciudad prácticamente ya no van a bajar de los 20 grados. Ampliamos toda la información meteorológica después del Telenit. Después del acto de toma de posesión del pasado sábado, el alcalde Carlos González ha desvelado esta mañana el reparto de competencias entre los miembros de su nuevo gobierno y se han producido muchos cambios. Ana Arabit ha asumido desde hoy una de las carteras más importantes como es urbanismo, mientras que Patricia Maciá deja Educación y Cultura y ahora tendrá gestión financiera y tributaria, es decir, lo que antes era Hacienda. No son los únicos cambios, ha habido más relación de concejales. El alcalde ha desvelado el reparto de competencias entre los miembros de su gobierno. Tras días de especulaciones, ha dado a conocer una lista que ha mantenido en secreto y que hasta hoy nadie conocía. Y entre los nombres muchos cambios y algunas sorpresas, con el objetivo de que los pocos ediles que repetían no tuvieran las mismas competencias, aunque el único que lo ha hecho es Sector 10, con limpieza que ahora se llama Modernización del Espacio Público y Servicios Municipales, además de mantenimiento y contratación pública. Ana Arabit asume urbanismo, capitalidad verde europea, territorio y fondos EDUSI, mientras que Patricia Maciá deja Educación y Cultura para acoger gestión financiera y tributaria, lo que antes era Hacienda. Entre los que se estrenan en el nuevo gobierno, María José Martínez asume Educación, Universidad y Escuelas Infantiles, Ramón Abad, Innovación, Administración Electrónica y Recursos Humanos, junto a Seguridad Ciudadana, Emergencias y Protección Civil. Por otra parte, Mariano Valera acoge Igualdad, Derechos Sociales y Políticas Inclusivas, Mario Lagaliana, Fiesta, Sanidad, Consumo y Cooperación, Vicente Alverola, Deportes y Pedanías. Además, Marc Gantón asume Cultura y Juventud, Carles Molina, Promoción Económica, Desarrollo Turístico y Empleo y Promoción Lingüística. Y Puro y Vive escoge Mayores, Participación y Transparencia. Este es el decreto de distribución de competencias que firmaré dentro de unos instantes, del que mañana se dará cuenta a la Junta Local de Gobierno en ese acto de constitución y con esta importante decisión que hemos adoptado en el seno del Grupo Socialista y que, como digo, hemos compartido con nuestros socios de gobierno y con la dirección política del partido, con esta configuración, con esta distribución de competencias, comienza la andadura del nuevo gobierno municipal. El objetivo ahora, según el alcalde, es intentar aprobar el presupuesto de 2019 en el mes de julio. Bueno, tienen el nombre y la cara de todos los concejales en nuestra página web, en un PDF que es descargable para que lo puedan tener y consultar durante estos cuatro años. El alcalde ha explicado que el criterio de distribución se basa en el objetivo de mejorar la ciudad y la calidad de vida de los licitanos en estos próximos años. Entre las nuevas áreas destaca la de Innovación y Administración Electrónica o la dedicada al proyecto de la Capitalidad Verde Europea, que incluye también la de los fondos EDUSI. El gran número de concejales socialistas, 12, ha motivado una distribución muy diferente a la de la anterior legislatura, donde el PSOE contaba con ocho ediles y donde el principal objetivo es mejorar la ciudad y la calidad de vida de los licitanos. Una de las áreas de esta legislatura será la de Innovación y Administración Electrónica. Según el alcalde, conecta con el objetivo de revolucionar la relación entre la administración y el ciudadano para que sea más ágil y eficiente. Además, se ha creado el área de trabajo dirigida a la Capitalidad Verde Europea, ya que, ha dicho, en estos cuatro años se centrará los cimientos del proyecto de 2030. Evidentemente, tenemos innumerables objetivos de mejora de la calidad de los servicios públicos, innumerables objetivos relacionados con la prosperidad económica, con la creación de empleo, con la promoción de nuestra economía, y tenemos también innumerables objetivos de mejora también de la calidad de los servicios que se prestan a los ciudadanos. Y todo eso lo hemos intentado reflejar en esta distribución de competencias que yo creo que tiene un criterio fundamental, y es mejorar la ciudad. Y entre el nuevo nombramiento de las concejalías destaca la de Modernización del Espacio Público y Servicios Municipales, antes llamado limpieza. Por otra parte, la hasta ahora denominada Hacienda será Gestión Financiera y Tributaria. Bueno, además del reparto de concejalías, se ha conocido quienes formarán parte de la nueva Junta de Gobierno Local, que se constituirá mañana y que contará con nueve tenientes de alcalde. El edil Héctor Díez será el nuevo portavoz y Ramón Abad el portavoz adjunto. Mañana se constituirá la nueva Junta de Gobierno Local, que estará formada por el alcalde y nueve tenientes de alcalde, un tercio del total de ediles del Ayuntamiento. De esta forma, no todos los concejales del nuevo gobierno estarán en las habituales reuniones de los viernes. El orden queda establecido según su posición en la candidatura, a excepción de Antonio García, que será el tercer teniente de alcalde, según el acuerdo de gobierno establecido con compromiso. La primera teniente de alcalde será María José Martínez, seguida de Ramón Abad, Patricia Maciá, Mariano Valera, Maríola Galeana, Vicente Alverola, Ana Arabit y Héctor Díez. La Junta Local de Gobierno está constituida por el alcalde y por un tercio de los concejales, por nueve concejales y concejalas del gobierno municipal. El portavoz de la Junta de Gobierno será Héctor Díez y Ramón Abad, el portavoz adjunto. Bueno, hasta ahora hemos hablado de los concejales socialistas. En el acuerdo de gobierno, recordarán, se incluía el reparto de las áreas de comercio y sostenibilidad entre los concejales de Compromís. Tras la renuncia de Mireia Moya a su acta de concejal, se está a la espera de la toma de posesión de Feliz Sánchez para repartirse las competencias. A partir de entonces, Antonio García asumirá Movilidad, Tráfico y Medio Ambiente, mientras que Felipe será el responsable de Comercio, Desarrollo Rural y Eficiencia Energética. Bueno, hoy se ha constituido, como han visto, el Grupo Municipal Socialista con los nuevos nombramientos y ayer la Ejecutiva Socialista se encargaba de designar al portavoz y portavoz adjunto del grupo. Ramón Abad ha sido nombrado como el portavoz adjunto, mientras que el Edil Héctor Díez será el portavoz del Grupo Socialista, además del portavoz del Gobierno. Díez ha señalado que es una nueva responsabilidad que asume con mucha ilusión y agradeciendo al partido su elección. Muchísima ilusión y, por supuesto, muy agradecido por la confianza depositada por parte de todas las mujeres y hombres del Partido Socialista y en especial de la Comisión Ejecutiva Municipal y de mis compañeros del nuevo Grupo Municipal, que se constituirá hoy, dentro de un rato, y desde luego con el objetivo de tratar de hacerlo lo mejor posible y, en fin, de que se pueda establecer una dinámica lo más fría posible entre el Grupo Municipal y los medios de comunicación en torno a todos los temas que se vayan sucediendo a lo largo de estos cuatro años. Tras la toma de posesión de los nuevos concejales de la Corporación Municipal el pasado sábado, representantes del sector empresarial, sindical y la sociedad civil participarán esta noche en el programa de debate de Teleelch, El Análisis. El objetivo será realizar propuestas al nuevo equipo de Gobierno formado por PSOE y Compromís, de cara al crecimiento socioeconómico del municipio en este mandato que comienza. Como invitados acudirán la directora de Cedelco, Beatriz Serrano, también el empresario Bernardo Torres, el secretario de Empleo de Comisiones Obreras, Antonio Ferrández, y Esther Martínez, de la plataforma Elche Piensa. Recuerden, el análisis se emite esta noche a partir de las 10 y 10, aquí en Teleelch. Se lo anunciábamos al principio en titulares, esta noche el rector de la Universidad Miguel Hernández nos acompañará en un programa especial de Telenit Entrevista, pero antes, en este informativo, tenemos el placer de saludar a Juan José Ruiz, y bienvenido a Telenit. Muchas gracias. Rápidamente, ¿cuáles son las líneas básicas que va a marcar usted en el mandato al frente de la Miguel Hernández? Bueno, yo creo que el reto fundamental y como una línea básica es mantener los niveles de excelencia que tenemos y hacer posible aumentarlos, lo cual viene muy ligado a otra línea que es obtener una financiación más estable en el tiempo y más planificada, que es otra reclamación de las universidades valencianas. ¿Y? No, no, y finalmente, si acaso, una línea también importante es en todos los campus, en particular en el campus del Che, lograr una mayor integración de actividades con la ciudad. Es una buena noticia que se haya nombrado una consellera ilicitana para el apartado de universidades. Sí, yo creo que es buena noticia por ilicitana, por mujer, por ingeniera y por, también además, es decana del Colegio de Ingenieros Industriales. Tiene bastante relación con nosotros a través de los industriales y yo creo que es una muy buena noticia. Juan José Ruiz nos acompañará esta noche en Telenit Entrevista, también lo podrán ver en teleelch.es. Esta mañana ha estado precisamente en los estudios de Teleelch Radio Marca, donde también ha hablado de la actualidad de la universidad. Juan José Ruiz afronta un mandato al frente de la universidad con el reto de mejorar la financiación. El rector ha estado esta mañana en Teleelch Radio Marca, donde, entre otros asuntos, ha destacado la buena noticia que supone que la consellera de Innovación y Universidades sea ilicitana y haya decidido afincar las oficinas de la consellería en nuestra provincia. Sobre las relaciones con el ayuntamiento, ha destacado que una de las primeras medidas de la comisión mixta que se ha creado es renegociar con la Fundación CAM la cesión del edificio del Casino para crear una sede social de la UMH en el centro de la ciudad. Una sede que sería complementaria con el edificio Balona, que está proyectado en la zona sur del campus. Ha confirmado que está finalizando la última fase de urbanización del campus, mientras que el edificio departamental que se está construyendo junto al Tavix está paralizado por un problema burocrático con la empresa constructora, por lo que no estará finalizado este año tal y como estaba previsto. De todo esto hablará en el programa especial de Telenita Entrevista que se emitirá este jueves y se podrá ver en teleelch.es. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Seguimos en Telenita en este 20 de junio, jueves de Corpus Christi, pero además último día de la primavera. Mañana oficialmente comienza el verano. De hecho, hoy han terminado las clases en los colegios y han comenzado las vacaciones para miles de estudiantes que podrán disfrutar de las primeras fiestas, las de San Juan. Además, durante un fin de semana más largo, ya que será festivo el lunes 24 en toda la comunidad valenciana. El dispositivo de limpieza y seguridad ya está preparado para recuperar las playas después de la noche de San Juan. Al ser el lunes festivo, se espera una mayor afluencia de personas en las playas de Elche durante la noche del 23 al 24 de junio. El portavoz socialista Héctor Díez, junto al gerente de Urbaser, han presentado el dispositivo de limpieza que se ha reforzado con motivo de la noche de San Juan. El Edil ha recordado la prohibición de hacer hogueras en los lugares más sensibles del litoral, como son las dunas y pinadas. También está prohibido el uso de envases de cristal y la entrada a la playa de objetos peligrosos, como madera con clavos o con pintura tóxica. Se recomienda y está prohibido llevar a las playas cualquier tipo de envase de vidrio, sobre todo por los problemas que puede generar al día siguiente si se abandona la playa, cosa que no hay que hacer. Se va a reforzar con papeleras y con contenedores todos los accesos a las playas para que una vez se finalice la noche de San Juan pues la gente pueda recoger la basura y depositarla con facilidad. Y al mismo tiempo también va a estar totalmente prohibido realizar fuego en las zonas de dunas y en las de pinadas. Urbaser reforzará la plantilla de personal y la maquinaria comenzará a las 5 y media de la mañana el trabajo por lo que ha pedido la colaboración ciudadana para que cuanto antes abandonen las playas. El pasado año se retiraron en esa noche 15 toneladas de basura. Y que todo el mundo entienda que cuando antes de las 5 y media de la mañana no podemos entrar a limpiar una playa porque se está disfrutando de esa noche de hogueras hay que entender que el día siguiente es festivo y mucha gente temprano va a bajar también a disfrutar de la playa. Entonces nuestro tiempo de respuesta es muy pequeño por eso es muy necesaria la colaboración de retirar esos residuos que se han llevado a esa noche para disfrutar de las hogueras. Y esta imagen que es la que estamos destacando que ya el año pasado se puso en las redes sociales es una foto del año pasado es una foto real de cómo nos encontramos una playa. Por ello se colocarán más contenedores y papeleras en los accesos de las playas. En cuanto a la seguridad Policía Local Nacional y Guardia Civil van a realizar controles preventivos en los accesos a las playas. Se va a cerrar al tráfico el camino del Carabasí a partir de las 6 de la tarde y se prohibirá el aparcamiento a ambos lados de las vías antes de los accesos de las playas. La Policía Local ha preparado un dispositivo en el que se determinan las zonas en las que va a estar prohibido aparcar y las zonas habilitadas para ello. Además desde las 6 de la tarde del domingo estará cerrado al tráfico el camino de la playa del Carabasí. Los agentes reforzarán los controles preventivos en los accesos a las playas en colaboración con la Policía Nacional y Guardia Civil. Además se instalará un dispensario médico en Arenales, se reforzarán las líneas de autobús y vigilancia en las paradas y contarán con la colaboración de bomberos y los voluntarios de Protección Civil y Día. Todo bello de cara a la noche de San Juan del domingo al lunes la noche del 23 de junio. Por cierto que para esa noche la formación política Decidete el Altet ha pedido al Ayuntamiento y a Consellería que prohíban las hogueras en las playas de esta pedanía. Consideran que esa tradición no deja de ser una macro fiesta con botellón que pone en peligro la fauna y flora de nuestro sistema dunar además de la repercusión que tiene el ensuciar la playa con las hogueras. El partido político Decidete el Altet se ha mostrado totalmente en contra de que las hogueras de la noche de San Juan se celebren en las playas. Su presidente Ángel Jesús Soler considera inaceptable que se permita en un entorno natural de máxima protección. La tradición de dar la bienvenida al verano quemando lo peor del invierno ha derivado según este partido político en macro fiestas donde el botellón es el principal ingrediente. Denuncian que las hogueras ponen en peligro la fauna y la flora del sistema dunar de nuestro litoral. Por ello exigen al Ayuntamiento a la Consellería y a costas que tomen las medidas necesarias para prohibirlas en las playas del Altet. Bueno, nos vamos ahora hasta la Alcudia. La dama de Elche cuando se encontró estaba oculta dentro de lo que era una muralla para protegerla. Es una de las hipótesis que se baraja tras finalizar los trabajos de excavación en la Alcudia. Desde el lugar donde se halló el busto ibero nos da sin más información nuestra compañera Itziar Martínez. Han finalizado dos de las tres excavaciones realizadas en la Alcudia y hasta el momento solo se ha excavado en el 10% de todo este espacio arqueológico. En estos últimos trabajos han descubierto un lienzo de muralla y también parte de casas romanas. No se puede confirmar pero es una hipótesis. La dama de Elche podría estar oculta dentro de esa muralla. Tras finalizar los trabajos de excavación en la Alcudia una de las hipótesis es que el busto ibero estuviera oculto dentro de un lienzo de muralla con el fin de protegerla. Es una posibilidad bastante acertada para los arqueólogos aunque no se puede confirmar. Puesto que no hay documentación gráfica ni arqueológica del momento de la aparición de la dama de forma fortuita en aquel momento todo lo que podemos hacer sobre eso son conjeturas. Y en función de todas las informaciones que tenemos podría ser que en función de lo que hemos encontrado a lo largo de esos 60 metros de todo este frente que el busto se hubiese ocultado en ese lienzo de muralla. En la excavación situada en el mismo lugar donde se encontró la dama de Elche que finaliza mañana han descubierto además del lienzo de muralla pavimento de casas romanas así como objetos artísticos o de propaganda de la época. Hemos encontrado enterramientos de época visigoda es decir del último momento de ocupación de este enclave en el momento justo coincidiendo cuando la población se asienta en el Hecha actual en época islámica hemos encontrado pavimentos de casas romanas de época romana hemos encontrado determinadas ocultaciones objetos de época romana más antigua tardo republicana que nos han dado también mucha información sobre determinados aspectos de la historia del arte de la propaganda de la iconografía de época ibérica final y de época romana republicana y finalmente hemos encontrado un lienzo de muralla que parece ser se correspondería con una época más antigua a todo lo que acabo de decir pero que estamos todavía esperando a adaptar con precisión que ya de por sí tiene un valor patrimonial muy elevado en la otra de las tres excavaciones se sitúa esta piscina romana la más grande de la península ibérica que se encuentra en perfecto estado de mantenimiento los proyectos pretenden recabar qué fue la alcudia y por qué los ciudadanos de la época se trasladaron a Elche como esta ciudad romana va desapareciendo poco a poco hasta que con la llegada del mundo islámico hay un traslado y por qué de ese traslado a lo que es el casco al centro urbano de Elche y bueno este proyecto está centrado este de la dama está centrado en saber qué era Ilici en el momento donde vivía esa aristocracia militar y política de la cual es el emblema de la dama de Elche pero que bueno hay muchísimas más esculturas tanto en el MAE como sobre todo en el Museo de la Alcudia también se han descubierto termas donde iban los pudientes a recrearse hornos vestíbulos o mosaicos Elche lo tiene todo para triunfar y solo falta que se lo crea este es el análisis de una jornada celebrada esta mañana en el parque empresarial donde se han destacado las ventajas que tiene la provincia para la ubicación de empresas extranjeras La consultora ilicitana GSM y la cadena Portotels han celebrado esta mañana una jornada de análisis en el parque empresarial acerca de las ventajas que tiene la provincia de Alicante para la ubicación de empresas extranjeras Desde GSM destacan que esta zona es un polo de atracción de ocio negocio pero también de industria turismo construcción y uno de los lugares destacados es el parque empresarial donde según la directora general Laura Vicente cada vez vienen más empresas extranjeras para implantarse debido a sus conexiones Desde el despacho lo que estamos viendo es que hay muchas empresas extranjeras que vienen a ubicarse normalmente en el parque empresarial de Elche de Torrellano básicamente por las conexiones que tiene es decir el aeropuerto el puerto la red de carreteras lo interesante del desarrollo digital y por lo tanto del campus tecnológico de distrito digital es que y también ha salido antes un poquito en el debate que la digitalización es real que cuando hablamos de que tenemos que automatizar procesos invertir ese 7% de inversión que está haciendo el tejido empresarial según decían los datos de la COE es real y lo que lo que pretende es producir más con este con este talento hay empresas que están buscando ubicarse en campus tecnológico o en distrito digital lo importante es que creemos ese tejido y que lo unamos porque las herramientas las tenemos según Laura Vicente el parque empresarial es un punto neurálgico y ha dicho que si funcionó para la industria también lo hará en la parte digital con la llegada por ejemplo del campus tecnológico por su parte el director general de Port Hotels Rafael Blanquer ha destacado la apuesta fuerte de su cadena hotelera por Elche una ciudad que tiene todo para triunfar pero solo falta que se lo crea además ha dicho que debería fijarse en Málaga por el cambio que ha experimentado que no lo creamos el problema es que no lo creamos en Elche se lo creyó la ciudad se lo creyeron los dirigentes han apostado el ayuntamiento ha ayudado lo que decimos aquí en Elche que es lo mismo por el tema cultural ha creado unos museos bestiales aquí casi los tenemos nos faltaría a lo mejor el apoyo de la dama pero casi los tenemos por eso nos falta creérnoslo y dar ese impulso pero hay un binomio ahí en esa ciudad de ocio desde luego por el clima que es un clima parecido al nuestro y del negocio y ahí también hay mucho negocio La colaboración ciudadana ha sido clave para detener a cuatro ladrones esta madrugada sobre las dos de la mañana vecinos de un edificio de la calle Poeta Miguel Hernández alertaron a la policía de la existencia de luz en el interior de una vivienda que en principio debía estar vacía al encontrarse su propietaria ausente por motivos médicos agentes de la policía local y nacional se desplazaron hasta el lugar de los hechos y sorprendieron a dos varones en el interior de la vivienda uno de ellos incluso intentó arrancar una caja fuerte otros dos miembros de esta banda fueron interceptados en el acceso a la terraza comunitaria los cuatro detenidos de entre 32 y 36 años han sido detenidos y acabamos hablando del festival de cine independiente de Elche que ya cuenta con el cartel anunciador de esta edición la 42 que se celebrará del 19 al 26 de julio en el orde del chocolater y en la playa de Arenales el jurado del festival ha seleccionado la obra del alumno de Bellas Artes de la UMH Marcos Pastor denominada Sombras para presentar la edición de este año que ha vuelto a registrar una gran participación con más de 5.300 cortometrajes de todo el mundo AN Dental patrocina el deporte En AN Dental queremos estar a su lado para conseguir juntos un claro objetivo que no oculte su sonrisa cada uno de nuestros pacientes merece sonreír con total tranquilidad sabiendo que está en las mejores manos AN Dental su sonrisa es nuestra pasión Hola, buenas noches el Elche Club de Fútbol sigue con la planificación para la próxima temporada de una plantilla en la que ahora mismo hay excedentes overbooking para Nico Rodríguez director deportivo que sabe que con contrato en vigor se va a juntar con más de 23 24 jugadores en este final de mes de junio de todos los cedidos que eran muchos 11 algunos ya se llegó a acuerdos para desvincularse llámese Benja que seguirá en el Hércules ascienda o no el conjunto Alicantino Collantes Provencio Lolo Plá con los que se ha llegado acuerdos económicos otros volverán pero muy pocos se van a quedar para hacer pretemporada lo que sí es cierto es que ahora mismo el Elche tiene entre unos y otros a 26 futbolistas con contrato en vigor y tendrá que deshacer muchas posiciones para reforzar la plantilla con otros 6 o 7 jugadores de cara a la próxima campaña Overbooking en la plantilla del Elche Club de Fútbol a partir del 1 de julio el equipo ilicitano contará con 22 jugadores tras la llegada de los cedidos y el atasco en la operación salida la dirección deportiva del Elche trabaja para firmar los 6 o 7 fichajes que hacen falta para cerrar el equipo de la temporada 19-20 aunque la realidad es que ahora mismo el club tiene Overbooking de futbolistas a pesar de que el objetivo es confeccionar una plantilla corta de unos 21 jugadores a partir del 1 de julio Pacheta tendrá 22 con contrato para el curso que viene eso sin contar con los fichajes que todavía han de realizarse la primera plantilla está formada por 18 jugadores con contrato la próxima campaña de estos Jesús Olmo y sobre todo Johnny Ñiguez no cuentan y se les busca una salida a estos jugadores hay que sumar el regreso de 4 de los 11 cedidos que el club ha tenido en segunda B Primi Lolo Pla Iván Calero y Claudio Medina volverán para iniciar la pretemporada aunque los que más posibilidades reales tienen de quedarse son los dos últimos Calero y Claudio Medina ya han rescindido sus contratos Benja Collantes Provencio y Nando Quesada Satoka tiene un año más pero en el filial mientras que Zotko y Alberto Rubio cedidos esta campaña finalizan el 30 de junio pero lo importante es que se ha quedado una buena base de futbolistas de la pasada campaña para tener una columna vertebral más los nuevos fichajes que lleguen el que fuera jugador y capitán del Elche Club de Fútbol y actuar entrenador del filial Sergio Pellegrin reconoce que es un acierto haber mantenido al entrenador y a la base y para mí es un acierto el tener una base una base de jugadores competitivos jugadores que conocen al club jugadores que se conocen entre sí mismos luego sumándole que vas a traer una serie de jugadores que en teoría le van a dar un salto de calidad a la plantilla que en teoría son jugadores que has seguido que los conoces y que realmente se van a sumar a ese proyecto entonces yo creo que es un acierto por parte del club el hecho de apostar por una base y que sigan compitiendo y ojalá y tengan continuidad a este último tramo de temporada que ha sido muy bueno Además de los que continúan de la temporada pasada se han incorporado el francés de 25 años del fútbol de la segunda división gala o menú que además de Fidel Chávez y Peremilla jugadores que conoce bien el exjugador blanquiverde Sí, son jugadores contrastados de la categoría conocen la categoría en el caso de Fidel conoce el club sabe dónde viene entonces bueno no me parecen malos fichajes luego está el proceso de adaptación en el caso de Fidel va a ser muy rápido porque ya ha estado aquí Peremilla pues me imagino yo lo conozco de haber jugado contra él y considero que es un chico que le va a aportar al club entonces bueno pues considero que que son aciertos ahora valorar si mejoran o empeoran lo que había antes bueno pues eso es difícil ¿no? eso lo dirá el tiempo lo dirá sobre todo el rendimiento que tengan en el campo y es un trabajo del entrenador de trabajarlos bien de que se adapten a la plantilla y que den un buen rendimiento al equipo Peremilla considero que es un jugador que puede jugar en varias posiciones en el campo es un jugador inteligente es un jugador lo considero que es un tío serio un tío que cumple y realmente pues es un jugador que le puede venir perfectamente al hecho desde el club no se lanza ni mucho menos el mensaje de que esta temporada hay que luchar por el ascenso sino por los 50 puntos para conseguirlos cuanto antes y a partir de ahí soñar sin embargo para Sergio Pellegrín lo de los 50 puntos también es un error no, no no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo que el objetivo tenga que ser ningún número de puntos yo el objetivo tiene que ser conseguir los tres primeros no soy amigo de los objetivos a largo plazo ni de los 50 ni de los 80 creo que el objetivo tiene que ser hacer un equipo muy competitivo prepararlo muy bien y salir el primer partido cuando pite el árbitro al inicio salir a ganar y sea quien sea el rival que se ponga enfrente la gente pues necesita ilusionarse y considero que está en su derecho y es normal dentro del equipo hay que trabajar con mucha cautela con mucha cabeza tener la sangre fría de preparar bien los partidos de saber dónde estás compitiendo y la gente tiene que saber que esta categoría es muy difícil pero exigente tiene que ser siempre yo lo he dicho antes digo primer partido tres puntos y hay que exigir creo que la afición está en el derecho de exigir que el equipo se deje la vida para conseguir los tres puntos otra cosa ya es lo que pasa a final de temporada que eso queda muy lejos y pueden pasar mil cosas pero exigir la actualidad de un Elche Club de Fútbol que conoce bien por ejemplo Sergio Pellegrín un jugador que ha sido sin duda importante en las últimas temporadas hasta su retirada en la historia del Elche con su ascenso a primera división con su participación en primera y que ahora mismo es el entrenador del filial y que conoce perfectamente la casa blanca y verde nosotros ponemos el punto final mañana viernes volvemos con toda la información deportiva aquí en el Telenit buenas noches En AN Dental queremos estar a su lado para conseguir juntos un claro objetivo que no oculte su sonrisa cada uno de nuestros pacientes merece sonreír con total tranquilidad sabiendo que está en las mejores manos AN Dental su sonrisa es nuestra pasión AN Dental ha patrocinado el deporte Hasta aquí el informativo pero no las noticias que continúan en nuestra página web de leyes.es recuerden que en tras el programa del análisis les ofreceremos aquí esa entrevista al rector de la universidad Miguel Hernández más información mañana a partir de las 7 de la mañana en Telenit en el 101.4 de la FM y aquí en Telenit a la misma hora de siempre Prointer Climatización y Energías Renovables patrocina Telenit Abre los ojos con el aire bueno de LG como en casa en ningún sitio y todo consumiendo lo mínimo LG junto con Prointer tu empresa instaladora de climatización y energías renovables Ven te asesoramos bien Frecet con Prointer Libre ganar Gracias.